PANORAMA DIGITAL 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 que sea, pues, compartible, ¿no? Fíjate que la estrategia de marketing digital es muy interesante porque no tienes que tener 50 mil seguidores o un millón de seguidores. Puedes tener mil, pero esos mil seguidores sean activos. Activos se refiere que retuitean, que ponen favoritos, que hacen menciones, que interactúan con tu cuenta y es muy diferente una cuenta, por ejemplo, en Twitter como en Facebook. En Facebook se utiliza muchísima gente porque están viendo videos, están viendo contenido. En cambio, en Twitter, en Twitter es una forma de estar informado en tiempo real. Twitter es una de las redes sociales que está cinco minutos antes que muchas otras plataformas de noticias, si ya puedes ver por ahí. Entonces, creemos que no es necesario que tengas tantos seguidores, sino que sea tu contenido activo, que la gente conozca, que eres una persona que puedes influenciar con mil personas, con cien personas. Imagínate cien poniéndote un mensaje de una marca que digas oye, a mí me gusta la marca de lente tal y vayan cien personas a darle retuit y esos cien se dispersen y se vayan hacia otras redes. Vaya, eso se hace viral. No necesariamente tienes que tener muchos seguidores, simplemente ser activo, ser una persona que siempre esté dando contenido. Maravilloso. Y también aquí en Panorama Digital, les recordamos las redes sociales. En Twitter, arroba Panorama Fórmula. Y en Facebook, Panorama Digital TV. Mario, bienvenido al barco. Amigo, vamos a estar platicando de muchas cosas. Y bueno, pues aquí en Panorama Digital te damos la patada de bienvenida. Se recibe. Y bueno, a toda la gente les invitamos a que nos sigan porque viene información bastante interesante con Mario. ¿Les parece bien? Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir compartiendo información. Estamos en Panorama Digital. Mario, un abrazo. Panorama Digital.